Relanzar la educación técnica a través de la vinculación de la comunidad estudiantil al sector productivo para potenciar el desarrollo de Durango. Así lo aseguró el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al encabezar los festejos del 69º aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico de Durango. Hacer del Tecnológico de Durango día con día una institución que realmente esté más cercana a la sociedad, donde formemos a jóvenes que realmente sean los que nos ayuden a transformar, a cambiar a esta entidad para bien. Y estoy seguro que con el apoyo, con la participación de todos ustedes lo vamos a lograr. Al presidir la entrega de la medalla al mérito académico y reconocimientos por años de servicio y al personal jubilado, Aizpuro Torres confirmó que se están invirtiendo más de 80 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura de esta institución. Además, se comprometió a que el próximo ciclo escolar todos los alumnos recibirán inglés, para que al egresar tengan un perfil más completo y competitivo. Por otro lado, el mandatario estatal propuso que se conforme el comité para los próximos festejos del 70º aniversario de esta Casa de Estudios, para los cuales el director general del Tecnológico Nacional de México confirmó que Durango será sede del Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura. Gracias señor gobernador, gracias por su visión, gracias por permitirnos trabajar de la mano con su proyecto de gobierno. Hagamos de Durango el mejor lugar.